Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráete la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace que la nota nunca se va Ay, que yo no quiero amar a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta, 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 que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno Baby, tú, estás pa' comerte toda esta ojita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se va 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 Trajo Alejandro Goya Polo Honey Boost Tu verse entertainment Polo Sensei He's a nice guy Yeah, yeah Baby Baby Yeah 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 Yeah